organizando en este día frío. ¿Ya están allí, ya están en el Cencerro desde tempranito? Ya estamos acá en el Cencerro, terminando de recibir mercadería, ayer estuvimos recibiendo también, y bueno, organizando todo el remate para que mañana sea una linda jornada. Bien, ¿qué es lo que se destaca? ¿Cuáles son esos productos que vos decís realmente vengan a verlos porque es una buena posibilidad de compra? Y hay mucha mercadería linda, hay muchos enlozados, hay muchas lindas cosas de vajilla, un juego de mesa con sillas lindo, antiguo, y después hay la cama, el colchón, mesas, sillones, de todo un poco. Como siempre, viste que el remate es una varieté. Una varieté, sí, sí. ¿Y a qué hora comienza todo, Mónica? Arrancamos a las 9, 9, 9 y cuarto arranca el remate, y bueno, calculo que mañana va a ser un remate que va a terminar a mitad de tarde, temprano. Esa es la idea, no terminar tarde porque el frío también nos va poniendo, viste. Seguro, nos va haciendo retornar rapidito. Exacto, exacto. Y sobre todo la gente que viene de afuera, al mediodía va a haber bufé con empanadas, sándwich, así como siempre acá en el Cencerro. Así que, bueno, los esperamos a todos hasta el Día de la Independencia en un remate. Está muy bien. Para la gente que nunca fue, ¿se paga de contado? Sí, se paga de contado, o si en ese momento no tienen el dinero, o sea, la mercadería que se ale de acá tiene que ser paga. Bien. O pueden retirar el miércoles, si compran algo y en ese momento no tienen el dinero, o el miércoles o el lunes o martes, hablan con Victoria, vienen, pagan y retiran. Bien. ¿Van muchos que a su vez revenden mercadería, o va el hombre de a pie que dice, no, voy en busca de, necesito las sillas? Hay de todo. Exacto. Hay de todo. Hay de todo. Como siempre, hay un grupo de gente que revende, que viene al remate a proveerse de mercadería para esos negocios. Ellos ya vienen con algo preconcebido de decir, necesito esto. Sí, o van viendo y ellos saben lo que venden, al precio que lo pueden comprar para revender. Y hay otra gente que viene, el particular, que viene, hay gente que le gusta el remate, que viene a ver y que no compra. Que viene a pasar el día. Y hay gente que necesita la silla, la mesa. Claro. Otra gente que le gusta coleccionar algo que hay en el remate. Seguro. Ahora, ¿cómo se fue tornando una costumbre? Que la gente tal vez, no sé, cambia la heladera de su casa porque ya tiene unos cuantos años y vive una oferta y quiere aprovecharla. Sí. Y antes decía, ¿qué hago con esto acá? La pongo en el galpón del fondo y ahora dice, no, 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 voy a recuperar unos pesos. La gente antes acumulaba más, guardaba, lo que no usaba lo iba guardando y ahora se da cuenta de que le puede sacar un peso. Si viene en el remate por ahí y se vende, no, nada comparado con los precios que vos compras en un negocio. O sea, si vos compras una heladera 50, no vas a pretender sacarle 40 o 30 a tu heladera usada. Pero algo recuperás y, qué sé yo, o regalaba más la gente y ahora trae el remate y se da cuenta que por ahí ya tenés platos que no usás o vasos que no usás y no sabés qué hacer y, bueno, los traés y algo sacás. Seguro. Todo suma. La última. Supongamos que hay alguien que le gusta algo de lo que tenés. ¿Lo puede ir a observar hoy? Sí, hoy estamos. ¿Lo puede ir a observar hoy? Sí, hoy estamos acá, puede venir tranquilamente, recorrer. Y te dice, Mónica, me gusta esto, pero mañana no puedo estar. Te ofrezco tanto. Vos le reservás ese precio y si se excede, bueno, obviamente se tiene todo comprado, pero si no, ¿se puede ver esta situación? Sí, o hay gente de afuera que me dice, me interesa algo y no puedo ir porque es de lejos y no puede venir por una sola cosa. Sí, me deja una oferta y yo empiezo con esa oferta y ni hablar que si acá en el remate hay alguien que da 300 pesos más, se lleva, un ejemplo, se lleva el que saca en el remate, ¿no? Claro. Si no, se arranca desde esa base. Exacto. Está muy bien. No hay nadie, bueno, queda de la persona esa. Bien. La última. ¿Dónde la gente puede contactarlas a ustedes? En los teléfonos que están en la publicidad. Bien. Mi teléfono, el de Victoria, cualquier cosita nos llaman y por Facebook, a cualquiera de las dos, nos llaman, nos consultan y los atendemos.